...en directo, 40.000 personas que dijeron aquello de Yo voy a Rock in Rio, a Amy Winehouse en directo a través de la voz de Televisión Española. ...en directo a través de la voz de Televisión Española. ...en directo a través de la voz de Televisión Española. ...en directo a través de digitalización Española. ...en directo a través de la voz de Televisión Española. ...en directo a través de la voz de Televisión Española. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!